Hace un año empezamos a ver en la comunidad venezolana en Perú promociones y videos de una empresa que está ofreciendo facilidades a compatriotas para adquirir motos y vehículos. Con mucha duda y escepticismo, es muy probable que eras del grupo de los que pensó que no era verdad, pero aún la curiosidad te invadía. Pues esta empresa cumplió un año y gracias a la apuesta que hizo a los venezolanos en Chile y ahora en Perú, proyecta un gran crecimiento en Latinoamérica. Esta es la historia de emigrantes. El emigrante nace en Chile con un propósito muy claro, tiene que ver con dar acceso, dar impresión financiera a todos aquellos emigrantes que finalmente ven imposibilitados al momento de llegar al país, el acceder. No tienen redes, les cuesta, muchas veces son discriminados. El producto inicial con que partimos nosotros era un garantía de abierto, y justamente a los migrantes era el que impedían dos meses, tres meses, cuatro meses de garantía solo por el hecho de ser migrantes. Entonces en ese sentido nosotros empezamos a solucionar con distintos productos financieros los distintos dolores que tenían los migrantes. Esta empresa se sale del sistema tradicional y rompe las barreras que impedían que un venezolano pudiera acceder a financiamientos para una moto o un vehículo. Sus líderes nos explican el porqué. Nos fuimos dando cuenta que el emigrante es una persona muy buena para. Y es así como los inversionistas en plena pandemia, cuando todas las entidades financieras chilenas tenían índices de mora mayores, los de migrantes se mantuvieron. Es allí donde causamos el interés y a pesar de que no hay un historial aquí en Perú de cómo es el comportamiento del migrante a nivel financiero, pues ya tenemos esa historia en Chile y realmente se replica aquí en Perú. Después de meses Migrante ahora es una gran oficina llena de casi 100 jóvenes y adultos que han encontrado una oportunidad en Perú para crecer. Hemos visto además de eso cómo crecen en el mediano tiempo porque ya hemos promovido a varias personas que comenzaron en un cargo base y ya están ahorita ocupando cargos médicos. Eso por el lado venezolano. Por el lado también de los peruanos me dicen que tenían rato que no me sentía tan bien trabajando en una empresa donde te provoca ir a trabajar. Cuando conocí el proyecto, cuando se me presentó el proyecto en mi camino laboral, con muchas expectativas. La verdad porque el objetivo que nos pusieron inicialmente veo todos los días que se logra. Tanto el objetivo de llegar a cada persona, el escuchar un mensaje después de tu cliente cuando te dice, Jesús, muchas gracias, en verdad, no sabes cómo esto va a ayudar a mi familia. No sabes que, mira, no conseguía un trabajo de alguna u otra manera formal, pero que no me como esto voy a poder trabajar. Creo que eso es una, de manera gratificante, que es un valor agregado a nuestro trabajo que hacemos y diariamente. Migrante para mí es una oportunidad de cumplir los sueños. Como profesional, como persona, sobre todo como migrante, empezar de cero en otro país, adaptarse es una realidad que es un poco fuerte, pero inmigrante, después de varios años en este país, inmigrante me ha dado la oportunidad de sentirme en casa. Tanta es la motivación y la energía que cada venta la celebran como si fueran la primera. La compañía apuesta más que todo por el migrante trabajador, aquel que quiera hacer una vida en el Perú y seguir creciendo. De hecho, para acceder a uno de los servicios, no hace falta tener un trabajo formal e historial crediticio. Incluso, son flexibles en la documentación. Mira, nosotros hoy día estamos teniendo a migrante, tanto con CPP, que muchas veces ese es el principal punto de que, solo por el hecho de tener ese propuesto, no todavía no en el canal de tranquilidad, se piensa que no lo podemos tener. Y demostramos de alguna manera que eso es ingreso. Tenemos clientes que nos han demostrado ingresos porque nos muestran su estatus, sus pantallazos de las aplicaciones, de las aplicaciones con las cuales trabajan y generan su parto. La verdad es que eso no es muy visto. O sea, nosotros sabemos que esas aplicaciones, hoy día, tienen un track de ingreso que es demostrado y nosotros estamos incorporando eso a la política. Tenemos muchos clientes también que son... Obviamente, hay muchos, muchos venezolanos formales, hay muchos venezolanos que trabajan como dependientes, hay muchos venezolanos que también empiezan, tienen sus emprendimientos propios y declaran a veces, a veces, recurrentemente ante la SONAR. Y la verdad es que debemos a volver a esos perfiles. Mientras seas capaz de demostrar ingreso o incluso alguien puede demostrar de alguna manera avalarte, eso refuerza también, si vemos un venezolano que empezó a declarar, por ejemplo, hace poco, ante la SONAR, pero vemos a alguien que da fe y que esa persona quiere elegir el interés de financiamiento, nosotros, el tema de tener avales, que refuerza mucho la organización. Si de alguna manera estamos tirando puertas de distintos países. Aunque Migrantes se ha consolidado aquí en Perú, quiere seguir conociendo a los venezolanos, para luego ir a otros mercados de Latinoamérica. Nuestro propósito es que desde que estamos en Perú ya escaló. En Chile participó del mundo principalmente Migrantes. Acá sí estamos teniendo peruano y sí nos estamos dando cuenta que a veces, como te dije, los drogas son similares y en ese sentido vamos a ir escalando por Latinoamérica y vemos un mercado muy interesante en México y en ese sentido queremos no solamente crecer en cada país, sino que es creciendo la ambición a nivel de la edad. Son tres pasos súper sencillos. La primera vez que puedas sumarle una foto a su DNI, bueno, en el caso del carnet. Demostrar un ingreso mínimo de 1.200 soles y la documentación en regla es lo que se pide para acceder a esta oportunidad. Invito a toda aquella persona que trabaje, diría, tiene un emprendimiento y cree que de alguna manera necesita contarte algún vehículo, una moto específicamente que lo lleve a algún nivel, que le sirva para emprender, que le sirva para ser de líder. Los invito a perder el miedo, nosotros nuestras políticas son aniertas a todos los migrantes y a todos los temores también. No se le invitan por temor, se entiende el temor, pero tenemos la oportunidad de demostrarles que es un temor que no está respaldado porque somos un equipo de personas responsables, trabajadoras, enfocadas en el marco legal del país, que nos acoge y permítanos ayudarlos a cumplir sus sueños. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.